Soy Carlos Leyes, teatrista del NEA. Hace más de 30 años que vivo en Formosa. Puede decirse que soy un trabajador teatral de toda la cancha. Bueno, aquí estamos, como todas, todos y todes, haciendo cuarentena. Hemos tenido que aplazar un estreno por esta situación, pero seguimos trabajando. Bueno, seguimos activos, seguimos comunicándonos, discutiendo por WhatsApp bastante, haciendo producción, estudiando texto, que es fundamental. Y bueno, ya estrenaremos cuando sea seguro para todos y todas. Hace unos años escribí un texto, Cuentos para Pou. Había una escena ahí inspirada en el célebre cuento de Edgar Allan Poe, precisamente en la máscara de la muerte roja. En él, la peste, fuera de los palacios de Próspero, se acercaba, ingresaba, y decía, quizás, algo que hoy podría hacer de la siguiente manera. ¡Qué voluptuoso es tu baile de máscaras, Próspero! ¡Qué bien abastecida tu abadía, tus siete salones en hilera imperial! ¡Que siga la fe, cortesanos! ¡Caballeros y damas de corazón alegre que han soldado los arrojos de este refugio! ¡Mientras la muerte roja desbasta a la población! ¡Los flacos huesos del pueblo gritan de dolor! ¡Se desvanecen, Próspero! ¡Sangran! ¡Sangran por los poros! ¡Se disuelven! ¡Se disuelven en las lágrimas de sus muertos! ¡Has visto los rostros de las víctimas, Próspero! ¡Has visto desechados de la humanidad, lejanos, de todo socorro y compasión! ¡Fueron 30.000, Próspero! Podrás escapar ahora de tu palacio, te podrás escapar de los desaparecidos, de sus fantasmas Quizás hasta te puedas ir de vacaciones en lugar de aislarte como deberías Por ahí te crees que sos inmune, capaz te escapás de la peste roja Pero de lo que no te vas a escapar, Próspero, es de la verdad y de la justicia ¿Sabes por qué? Porque estamos todos unidos Y porque ya nunca más Próspero ¡Nunca más! Luz de Sala